Cine rara para gente rara parte 5. La caza lobo es una adaptación muy macabra de los tres cerditos. Nos cuenta la historia de María que se esconde en esta casa escapando de un lobo que la persigue. Pero este lobo es la representación de una historia real de abuso. Y es que un militar alemán que en su tiempo estuvo al mando de Hitler escapó de su país y creó una pequeña comunidad en Chile donde hizo cosas horribles a niños durante la dictadura. Así que María en esta historia escapó de esa comunidad. La propuesta estética es increíble y es que todo el tiempo podemos ver los rastros de pintura en el piso, siempre podemos ver las costuras de cómo fue hecha. Se pinta sobre las paredes que ya estaban pintadas y la ambientación es de lo más perturbador que he visto. La película está abierta a muchas interpretaciones pero creo que se puede notar cómo la casa se va convirtiendo en el reflejo de lo que la niña lleva en su interior. Todo el sufrimiento sale a la luz y se manifiesta en cada rincón de la caza lobo. Es una experiencia inmersiva, surrealista y llena de muchos simbolismos. Una de las mejores películas en stop-motion que he visto, también una de las más perturbadoras y que representó un gran logro para el cine latinoamericano. El link para verla está aquí en el drive de mi Instagram donde subo todo lo que recomiende más.